¡Qué linda la plaza de la izquierda! ¡Ven a luchar! ¡Porque esto vale! ¡Y qué era! ¡Si la pared patronal es! Muchas gracias por los carteles, compañeros, porque estamos viviendo acá. Yo hoy me quería subir con un compañero que es un ejemplo para todos nosotros. Él es Roberto Luarva, jubilado gráfico, igual que el compañero Néstor Pitrola, que ese 18 de diciembre, siendo jubilado, estaba manifestándose y recibió un golpe de la represión que le hizo perder el ojo. Mientras yo estaba saliendo en todos los medios y me estaban apuntando como un delincuente, él la estaba pasando peor en un sanatorio, en un hospital. Entonces yo quería que hoy suba conmigo y que la juventud que no lo conoce, cuando baje le dé un fuerte abrazo al compañero. Lo venimos diciendo desde un principio. Esta causa es para criminalizar la protesta social, compañeros y compañeras. Hace dos semanas el fiscal Elorrio pidió para el compañero Daniel Ruiz tres años de prisión efectiva y para mí tres años y cuatro meses de prisión efectiva también. El señor fiscal dice que nosotros intimidamos a las 300.000 personas que se manifestaron. ¡Una locura! ¿Cómo yo voy a intimidar a mis propios compañeros? Se nos acusa de resistencia a la autoridad, pero ellos tuvieron la orden del gobierno de despejar una manifestación pública que es un derecho. Se me acusa a mí de lesiones graves contra una oficial que cae y lo pudimos demostrar durante el juicio de que yo no fui el agresor. Sin embargo, y después de todo esto, la querella se retira al comprobar de que yo no soy el agresor y el fiscal continúa acusándome para criminalizar la protesta social, compañeros. Por eso, el lunes los invito a todos a seguir lo que vamos a presentar. Es el turno con nuestras abogadas, que ahí las estoy viendo, la querida Claudia Ferrero y Liliana Lanís. Vamos a presentar un alegato contundente donde nosotros vamos a demostrar quiénes son los que tienen que estar presos. Los que mandaron la represión, los que hambrean al pueblo, los que no dejaron más pobreza, los responsables de matar al compañero Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los que arreglan con el FMI, los que les quitaron los medicamentos a los jubilados. Eso, esos son los que tienen que estar en el banquillo de los acusados. Y ahora, después de tres años, estamos peor que antes. Pusieron a un ministro que siendo gobernador de Tucumán se fue a abrazar con Macri. Ahí se fue a abrazar con Macri para apoyar la reforma jubilatoria que ha ambrado a los jubilados. Yo les pido, compañeros, como dijo la compañera Vanina Biasi, que hablemos con los vecinos, que hablemos con los compañeros de trabajo, que hablemos con los familiares, que es necesario que votemos al frente de izquierda. Nuestros diputados son una herramienta, una de las herramientas que tiene la clase trabajadora para pedir por el 82% móvil, para pedir por los despidos, para pedir por los jubilados, para pedir por el ambiente, para pedir por las mujeres, para pedir por la disidencia, para pedir una sociedad más justa. Yo, compañeros, seguramente con el apoyo de ustedes no voy a ir preso. Yo, con el apoyo de todos ustedes, compañeros, voy a obtener la libertad, pero esta libertad no será absoluta, porque la libertad va a venir cuando gobierne la clase trabajadora. ¡Viva el Partido Obrero! ¡Viva el pueblo obrero! ¡Viva el Frente de Izquierda! ¡Viva la lucha socialista! Muchas gracias, compañeros.